El siguiente programa no es recomendado para menores de edad o personas sensibles, ya que podría incluir temas que podrían perturbar la tranquilidad de los radioescuchas, por lo que se recomienda discreción. Gracias por ver el video. 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 Pero ya estamos aquí. Estamos aquí desde la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, México. Una emisión más. Y tenemos aquí invitados de cajón, Saúl Muñoz. Saúl, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. ¿Qué le agradó? El programa de hace... Hace unos días, ¿sí? Aquí está Elvia Macías, Elvia. ¿Cómo te encuentras? Espero y Alondra no crea que le vas a bajar el puesto. Hola, buenas noches, Javier, y todos los radioescuchas, no, jamás le bajaría, al contrario, nos hace mucha falta aquí a lo... Y pues aquí estamos para este nuevo programa. Esta nueva emisión, el número de cabina es el 312-315-8074. Si no me equivoco, mañana sí se va a poder, Saúl o no se va a poder. Pues traemos toda la actitud y toda la disposición. Ok, es que luego vas a las investigaciones y se te llena de energía el cuerpo y ya no quieres venir el viernes, ¿vale? Lo que pasa es que en ocasiones dentro de las investigaciones, y no nos dejarán mentir los que alguna vez ya hicieron esto previo a nosotros, pues suceden cosas, ¿no? Cosas que no están planeadas o te encuentras situaciones complicadas, ¿no? Más con, pues, los entes del más allá. Comentaba a Londra en alguna ocasión, pues uno no sabe las energías, ¿no? Las puertas que se abren. Pero pues, con toda la actitud en pro de este programa y de la gente que nos escucha, claro que sí. Nosotros iniciamos con crónicas macabras, a través de esta frecuencia 107.5 nfm. Me sentía una sensación como que alguien estaba detrás de mí. Cuando escucho lo que abren la puerta. Les tocó ver, cuando regresaban de la escuela, a una persona muy alta de traje. Vuelve a pasar lo mismo. Mi hermano se viene conmigo y me vuelve a comentar que tiene mucho miedo que haya alguien en la habitación. Bienvenidos a Crónicas Macabras. Crónicas Macabras. XHSCAT 107.5 MHz FM Transmitiendo con mil watts de potencia desde la colonia Colinas del Sol En Villa de Álvarez, Colima, México Radio Colima 107.5 FM Son las nueve con treinta minutos 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 Gracias por ver el video. 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 Muy cerca de mi casa había unos grandes y brondosas higueras con huecos en forma de cuevas cuando salíamos de la escuela. Teníamos que pasar por ahí, muy cerca de las higueras, pero pasábamos muy rápido porque cada vez que pasábamos nos tiraban piedras y oíamos muchos ruidos y murmullos como entre voces y chillidos. un día le platiqué a mi abuela maría que por qué pasaba todo eso y ella nos dijo que son los chaneques que cuidan del bosque pero hay que tener cuidado en no hacerlos enojar porque ellos te pueden quitar el alma pues mira abuela lo que pasa que cuando nos avientan piedras nosotros les aventamos resorterazos y me dijo mi abuelo no lo vuelvas a hacer eso pero ya con cara de asustado al día siguiente le platiqué a mis amigos felipe y pedro que son los que caminamos por el mismo sendero junto conmigo me dijo pero a mí ya me dio miedo mejor vamos a rodear pero felipe muy macho dijo no creo que nada de eso venga todo tiene una explicación bueno nos animamos y ahí vamos los tres nos fuimos acercando poco a poco pero en esta ocasión no oímos nada ni nos aventaron piedras y nos dice felipe que hubo le vale ya ven no es nada y al decir no es nada oímos un estruendo y vimos mucho humo cuando acordamos nos vimos rodeados de pequeños personajes en forma de humanos pero los pies volteados hacia atrás bueno en pocas palabras eran así personas de aproximadamente un metro o metro y 20 que tienen los pies al revés el cuerpo de borme poseen coli carecen de la oreja izquierda otros aseguran que son enanos con rostro de niños pero bueno dice que la historia sucedió en cuauhtémoc como lo argumentas imagínate saúl el vía ver a unas pequeños personitas que lo asemejan como duendes pero con los pies volteados como como es el mensaje este carece de una oreja que es la izquierda y son pequeños igual que como los duendes pero los duendes y si no tienen algunas este bueno todas sus partes bien todos los que han visto bien dicen que son unos niños chiquitos y los chaneques pues tienen los pies al revés y sin una oreja pues fíjate de los duendes o de los estos seres animados por así decirlo yo siempre he tenido como ciertas dudas o ciertos comentarios no de que no creen ellos aunque no crea que no que existan creo que si existen más bien yo siempre he tenido la duda como de cuál es su objetivo que es lo que re que lo que buscan qué es lo que requieren cuál es su función más bien sí porque es cuidarla el medio ambiente no la naturaleza pues si eso es una buena teoría pero no o sea no me quedaría claro en el sentido de por qué por ejemplo con los niños o los bebés o así por ejemplo yo hablando de del enemigo del del diablo por así decirlo entiendo que tiene un fin y un objetivo de conseguir almas y demás pero es ese en ese mismo sentido no entiendo cuál sea el objetivo o el sentido de un duende no ok como la dejo como al azar o sea como pregunta como al aire no es pues por ejemplo aquí ellos pasaban y ellos aventaban resorterazos y también los donde regresaban el bueno los chaneques regresaban la agresión y de algún momento ellos pasaban por ahí mencionando que no existían o que no pasaba nada y pues de repente este se les aparecen no bueno lo que yo he escuchado de los chaneques es como son entidades del mundo invisible y se le atribuyen funciones como de guardián o custodios de ciertas zonas ok igual al respecto no no sé exactamente la diferencia entre un duende y un chaneque pero he escuchado más historias en cuanto a duendes generalmente por los niños y pues incluso una conocida de mi cuñada en una ocasión decía que que por la noche su niño se sale de su cuarto y lo encuentra en en el patio queriendo como escalar una una barda en la parte de atrás ok y dormido el niño para esto estaba como dormido y al final pues dicen que iba siguiendo a una personita que era un duende un duende y por otro lado el otro de los hermanitos también lloraba bastante decía que que veía alguien chiquito pero con la cara muy fea entonces sacaban conclusiones de un duende entonces sí y ahí yo volvería lo mismo o sea cuál cuál es la intención con los niños o en general con con los alguien o sea que buscan sí 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 pues creo que aquí ellos pasaban por por ahí y es que dicen muchos que cuando vas a un lugar natural y ves una cueva sí es porque chaneques a un área natural natural tal vez nosotros tenemos chaneques en el rodeo y no duendes pero también cómo saber la diferencia cómo decir aquí hay duendes aquí hay chaneques aquí hay los dos yo creo que ya cuando ellos se hacen presentes no pues que si bien aquí me menciona la la historia que no tiene una oreja izquierda y que sus pies están chuecos sí 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 entonces yo creo que al momento de que yo viera algo directamente me voy a ir por los pies y luego buscarle la oreja entonces ya viendo aunque también creo que es complicado porque justamente como decía aquí el día creo que por lo general se dejan ver por así decirlo solamente por los niños pequeños entonces no es que uno no confía en lo que ellos dicen sino que a veces pues el la misma el grado de conciencia que tienen ellos pues no es como para poder identificar plenamente a un ser pequeño no como para escribirlo tal cual y sobre todo las intenciones que pudieran llegar a tener porque recuerdo también una de mis sobrinas cuando estaba pequeña la dejaron en el carro y había un no recuerdo el nombre del árbol vaya pero la dejan como ahí y obviamente a donde estaban sus papás era como enfrente no no lejos sí pero ella se agarra llorando y cuando va dice que había visto una persona pequeña arriba del árbol y que le que tenía la cara muy fea sonriendo y que decía que le iba a hacer algo a su mamá entonces esa historia también nos deja como un poquito pensando que no sé si haya buenos pero por las situaciones me queda claro que muchos es con mala intención con mala intención y siempre hacia los niños entonces no sé cuál sea la trascendencia bueno creo que si es primero los niños es por su nobleza la inocencia la inocencia y esos seres por ahí pueden como traer el mensaje y el ver a una pequeña persona en un árbol pues tal vez un chaneque pues si están la verdad muy complicado de entender a para empezar porque nosotros pues ya dejamos de ser niños y pero creo que asimilando lo al texto bíblico por ejemplo la situación de los niños es que ellos aún no tienen conciencia en saber de qué es lo bueno qué es lo malo que qué es lo que ellos necesitan y pues tienen cierta inocencia que se parece o que es muy similar a la situación en la que cuando existían adán y eva antes de cometer el pecado antes de cometer el pecado ellos dos pues no sabían que era lo bueno no tenían morbo ok entonces una vez pasado este el pecado pues inicia como este grado de conciencia y demás entonces tomando esa como analogía creo que podría ser similar en que los niños sean como este grado de inocencia en la que todavía no saben qué es lo bueno y qué es lo malo y que ese ese duende busque como la manera de que el niño haga algo malo o si cometa pues alguna atrocidad no volviendo a lo mismo de que no tienen conciencia todavía así que no tienen conciencia el número de cabina es el 312 315 80 74 se lo vuelvo a repetir 312 315 80 74 para que usted se comunique con nosotros y nos comente se ha visto un duende un chaneque de duendes ya nos han compartido bastante sí de chaneques creo que aquí en colima casi no pero recuerdo también que nos mandaron un vídeo no sé si lo recuerdas en el fue el año pasado me parece que creo que grababan cerca de un río en el que se veía como una personita caminada así el que te mostré cuando llovió sí 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 eso sí tiempos de lluvias pero eso yo yo lo catalogo un duende sí totalmente yo lo catalogo un duende entonces pues vamos a ver qué tanto la gente también se comunica para que nos comparte su historia seguimos con más en crónicas macabras sí bueno 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 entonces todo bien mi estimado una pregunta vaya que los chaneques no son los de iztlavuacán no miren los chaneques esos no son nahuales no los chaneques son personas que este cuidan la naturaleza es que se esclavaca cada año les hacen fiesta y hay una cosa ahí pero ah no estoy confundiendo no son bueno ahorita voy a ver si es si estoy en lo correcto yo son los chayacates los chayacates son cultura en cuestión de historia pero se relaciona más con que bueno al niño dios los chayacates los chaneques son otros seres este casi similando a los duendes algo así sí, sí me he enterado de eso por eso ahorita que lo estoy escuchando si quise hacerle esa pregunta yo estaba equivocado no, así es son sí, similares a los duendes los chaneques bueno, eso era todo les voy a saludar, los voy a hablar aquí andamos trabajando perfecto, muchísimas gracias Abraham y los que estoy oyendo como siempre por eso les llamé buenas noches igualmente cuídate del duende que tienes atrás de ti ahí ojalá que estuviera uno para entrevistarlo somos nosotros creo dale que le vaya bien lo dijo por mi estatura esta leyenda se llama Colimog Colimog y es la siguiente en plena conquista española Colimog ganó las contiendas contra Juan Rodríguez y Villapuerte en los Trojes y en el Palenque de Tecomán también venció a Cristóbal de Olit y a Francisco Álvarez Chico sin embargo sufrió la derrota en la batalla de Alima en Tecomán por el conquistador Gonzalo de Sandoval quien fundara la ciudad de Colima en lo que fuera la antigua Cachiclán costeña el 25 de julio de 1523 Colimog luchó denodadamente con todo un héroe contra los españoles y los purépechas que habían unido a los hispanos la leyenda relata que Colimog vivía en una hermosa y grande casa cerca del volcán de Colima junto con su familia y sus guerreros a raíz de un fuerte conflicto que el Klatuani tuvo con el virrey de Nueva España este decidió apresarle en su propia casa cortándole el agua y los suministros los indígenas y el rey resistieron varios meses pero al ver que ya no podían aguantar Colimog decidió escapar una noche oscura pero fueron descubiertos por unos soldados españoles cuando se vio cercado y convencido de que sería atrapado sin remedio el Klatuani recibió tirarse el volcán junto con sus guerreros y su familia así desde ese lejano pasado se dice que cada vez que alguien molesta y agrede a los descendientes del rey el volcán de Colima ruge y pone a aventar cenizas y lava estamos hablando prácticamente del rey del rey Colima así es de hecho esta batalla conocida como la batalla de Lima creo que tiene bastante historia que fue donde fue la derrota del conocido rey Colimán y que de ahí hay bastantes surgen bastantes leyendas aquí en el estado de Colima que fue donde se dice que el rey Colimán pues fue pues no quería morir a manos de los españoles entonces fue que se escondió se escondió a raíz de esta lucha pues dicen yo yo sé lo tengo muy bien guardado en un libro que me habían regalado cuando era niño siete ocho años que rumbo a las baldas del volcán sí este se encuentra la la tumba del rey Colimán ¿no? pues se dice se dice porque dice la leyenda o más bien esto creo que es un hecho fue que nunca encontraron su cuerpo o sea físicamente no se supo que tal exacto entonces puede puede que por eso la zona de Comala se se le nombre mágico todo esto ¿no? sí 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 o también he escuchado de la gente que dice allá cerca de la que es de por Coquimatlán que es donde dicen que la gente en tiempos de semana santa pues escuchan como si hubiera habido una lucha o sea como que escuchan el el eco de una guerra ajá como de espadazos y demás del derivado de la lucha de los españoles justamente ok yo lo derivo más al pueblo mágico de Comala ahí se guardan muchas cosas y si se da que ahí está el cuerpo del rico limán antepasados pues por eso la carretera o la becerrera y todo eso suceden cosas ahí este de miedo ¿no? perturbadoras así es o sea también no se diga Xochiclán no se diga la becerrera este cobraría de Xochiclán todo por allá pues de hecho dicen que Colima es el estado de las mil leyendas ¿no? porque pues hay muchas situaciones y muchas de diferentes índoles eso sí yo sigo insistiendo que aquí en Colima yo nunca he visto ninguna bruja yo creo que ya la viste nada más que no sabes tal vez eso de escuchar risas al aire no me ha tocado tampoco pero sí sí me imagino un un este un acto que y eso es lo que también espero en algún momento ¿no? que en alguna investigación vengamos en alguna carretera y se nos se nos haga presente algo paranormal tanto que estamos insistiendo ahí puede que nos den la sorpresa de hecho de hecho me tocó el año pasado tuve la oportunidad de estar por el estado de Puebla y iba pues con mi familia y demás entonces por la noche contratamos o bueno más bien dentro del tour venía la la típica noche de leyendas ¿no? en la ciudad de Puebla y pues recuerdo que en la primaria a todos creo que a todos nos enseñaron de que el el 5 de mayo que próximo ya faltan cuatro días justamente pues fue que la batalla de Puebla y la batalla de Puebla pero realmente o yo al menos recuerdo que en la escuela no te dan mucha información acerca de ello simplemente dicen que el 5 de mayo fue en la batalla de Puebla y tal ¿no? o que a veces es de inhábil y así pero entonces el año pasado me tocó estar ahí en la ciudad de Puebla y dentro de este tour de leyendas nos comentaban que bueno de hecho fuimos en un en un tour a eso de las 11 de la noche y nos pasamos por por calles en las que nos decían ¿sabes qué? aquí en esta después de las 12 de la noche aquí se oyen las carretas bajar de esa lucha de ese 5 de mayo en la que pues habían luchado al general no recuerdo su nombre la verdad sí pero que toda la gente que vivía a los alrededores ya hasta se veía a cambio de lugar y había habido otros centros comerciales y demás de tanto de tan que de tanto sonido y ruido que se escuchaba a un grado de fastidiar a los vecinos que decían bueno es que todas las noches escuchamos de que salen carretas y los caballos y que arrastran cosas justamente por esa lucha que sucedió pues el 5 en esa fecha justamente se puede dar el caso aquí en Colima sobre las guerras españolas yo no he escuchado bueno comentaban que en la división se escucha que a veces los vecinos nos compartieron aquí en algunas anécdotas en la división en Colima Villa de Álvarez como un contingente caminando con antorchas que se escucha que van caminando como si fueran este gente de 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 la guerra cristera o que van hay un contingente caminando afuera y que llevan antorchas que se ven que se escucha si me suena puede ser si me suena viable por San Francisco si también a mi ahí era un lugar este pues muy concurrido quiero pensar que en tiempos de la cristiana cuando era ex convento correcto entonces en tiempos de la cristiana pues me imagino que era un lugar muy concurrido por los feligreses entonces más allá de concurrido de que se este ahí era como el punto donde se escondían si 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 por la guerra cristera o que también pudo haber asesinatos de algunas este sacerdotes o frailers este monjes si si totalmente de hecho aunque fíjate curiosamente yo ahorita estoy leyendo un libro de aquí de Colima que habla justamente de la guerra de los cristeros en la que señala que bueno en realidad no hay mucha documentación porque pues los que escriben la historia en México pues son los el gobierno en turno entonces en ese momento cuando la cristiana pues el gobierno en turno de alguna manera vamos a decir lo que perdió de tal manera que hoy en día la religión es libre de que puede ser profesada libremente entonces en ese momento en tiempos de la cristiana recuerdo leer en ese libro fue un editorial de la universidad de Colima en la que señala que los cristeros en realidad nunca nunca hubo como tal pleito por así decirlo llamarlo enfrentamiento dentro de las zonas de Colima que siempre fue justamente por las montañas por el cerro por los y el saquear o llegar a incendiar algunas imágenes este religiosas o templos el libro señala que cuando el ejército llegaba a la ciudad de Colima pues en el paso de las montañas y demás se enfrentaban contra los cristeros que conocían muy bien el terreno y que les ganaban entonces una manera de reproche militar decirse es que como perdimos vamos a atacar a la ciudad a los que no tienen nada que ver y vamos a saquear y vamos a quemar documentos y entonces los militares por reproche de haber perdido la batalla pues iban a las ciudades a los templos a quemar y entonces saqueaban casas y saqueaban que fue mucha documentación de actas de nacimiento de ese tiempo fueron quemadas y demás si porque si bien tenemos la historia de Rancho de Villa que queman al Cristo si está el Cristo quemado ajá correcto pero que decía que eran situaciones así en los que los militares o sea era como una manera de venganza perdimos la lucha en el enfrentamiento directo entonces por venganza vamos a ir a las colonias donde estaban en mayor cantidad pues mujeres que eran las que casi no salían a las batallas entonces pues acaban y quemaban casas por venganza justamente pues bueno allí queda la historia en el tema de los cristeros algo que también me llama la atención es la parroquia de San Felipe de Jesús ahí en Colima capital es una parroquia que muy concurrida muy muy este misas también así es de de no tan muy especiales muy especiales en cuestión de de este tema pero llega un momento en donde surgió una imagen de que arriba de la iglesia se aparece una persona en la noche de San Felipe en San Felipe de Jesús ok una imagen que circuló pero de repente ya no la encontré a través de las redes sociales si si y yo fui ahí en catecismo de niño como que yo sabía que esa esa parroquia siento yo que tiene más historia que catedral se ve muy muy una creo que ambas creo que ambas no sé yo siento que hablando de historia San Felipe de Jesús guarda más cosas que catedral estaría muy bien preguntarle a la gente cercana de ahí si bien ahí estuvo el cura hidalgo si si totalmente de hecho hace pocos días me tocó ir ahí al justamente como se le llama a la oficina a la oficina justamente de San Felipe de Jesús en la que la mera entrada a mano izquierda ahí están algunos retratos de los sacerdotes párrocos de la de San Felipe de Jesús y pues me llamó la atención justamente que me tocó ver ahí al al cura Miguel Hidalgo y señala justamente el periodo en el que estuvo ahí Miguel Hidalgo en esa parroquia imagínate guarda muchas cosas y no se diga paranormales yo siento que en las parroquias se ha de presentar actividad nomás es de que también mi iglesia no lo comparta que nos diga oye sabes que nos han dicho en Comala no hemos ido a preguntar creo que en en este en la parroquia San Felipe tal vez también se den cosas paranormales en catedral no se diga algo que también me llama la atención también es María Auxiliadora donde está en una zona este pues está escondido para empezar está escondida está en una sola como tipo seis de la tarde ya no se escucha ni el suspiro y este sí es una de las de las iglesias que también me llaman mucho la atención otra otra es la que está al lado de Cruz Roja ese es ajá sí el donde está el CEDEC sí la Escuela Diosesana de Catequesis ajá se me fue el nombre sí pero que tiene Sagrado Corazón de Jesús no no me suena no verdad pero la otra es la otra la otra iglesia también es la de el refugio ok están casi pegadas el refugio está un poquito dos cuadras más arriba y este está más abajo más abajito hacia abajo de Cruz Roja de Cruz Roja al lado no me digas que no te acuerdas no no recuerdo yo recuerdo el refugio pero no me acuerdo sí no el refugio sí pero bueno ahí está esas iglesias son como que también las que antiguas la de la salud también que está ahí en Colima entonces y eso también otra otra de los significados que algunas parroquias están muy cercanas en la capital que muchos dirían bueno yo creo que por las estructuras que también en otras ciudades hay parroquias muy cercas pero aquí en Colima pues dada la ocasión son como unas ocho o siete recuerdo haber leído también en este libro que te cuento en el que varios generales cristeros tenían como refugio la sangre de Cristo que era como un templo pues muy cercano al lado central vaya del municipio de Colima pero no tan cercano a Catedral entonces creo que por ahí había varios generales que habitaron pues en la guerra de los cristeros muchas cosas muchas cosas que guarda el centro histórico de Colima y que bueno ahora que no lo compartan si en la parroquia alguien que nos escuche alguien que se tome la libertad le mando un saludo al padre Huesos allá en Vidalvarez que yo le le he preguntado acaba de cumplir sus 50 años de sacerdote de sacerdote y que le he preguntado pero también me dice es que no tengo como el permiso de yo compartirte pero de que quiero pues de querer de querer si hay pero pues también se se este se vale se vale que él también diga no no puedo se respeta totalmente se respeta pero él me ha dicho bueno llama este número de la diócesis que vaya alguien al programa y que nos comparta las historias también que que se guardan en algunas iglesias como las imágenes las imágenes han de tener mucha energía han de tener algún mensaje oculto no sé si se muevan yo también creo que pensar que a veces sí si la imagen de dolor que transmite que representan la pasión de Cristo yo creo que también eso tiene que ver mucho con que un ente maligno por ahí se meta y refleje ese dolor entonces fue sonado recordarás hace poco la de la imagen que lloró aquí en Colima y que bueno aquí en Colima no hemos visto no más que otra imagen que es esa pero bueno seguimos con más 10 con 2 seguimos con más Son las 10, con 3 minutos. Advertencia. El siguiente programa no es recomendado para menores de edad o personas sensibles, ya que podría incluir temas que podrían perturbar la tranquilidad de los radioescuchas, por lo que se recomienda discreción. Gracias por ver el video. 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 Sí, bueno, tenemos una llamada en vivo totalmente. Dígame, ¿cómo está? Aquí estamos. Gracias por ver el video. Ok, 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 ok. Perfecto. Gracias por ver el video. Y decía que se sentía que se sentían como muchas presencias. ¿Tú me hubiera escuché las 10, con 3 minutos, ¿tú me hubiera escuchar algo así? Sí, que era demasiada la vibra mala que se sentía ahí y pues le tocaba ir antes de que amaneciera, ¿no? Y me acordé ahorita que estaban diciendo que tiene mucha historia como cerca de lo que es Walmart en Niños Héroes. Ok, ahorita que mencionas eso, hoy, si fue hoy fue ayer, yo llegué aquí a cabina y empecé a dar el programa de noticias. Sí, por la mañana. No sé si fue mi conciencia, pero llegó en un momento en donde yo veo que algo me dio miedo, me dio esa sensación de miedo. No sé por qué. ¿Estabas solo? Sí. Y yo mirando, si estoy mirándose a la ventana, a la puerta, pero yo sentí esa sensación de miedo y yo sentí raro porque... ¿Por qué me da miedo? Ah, ¿por qué me da miedo? Siempre llego, doy las noticias y me meto en el papel de a lo que ejercí y dije, bueno, ¿por qué me tengo miedo? Yo creo que esa sensación es por algo, ¿no? Quizá tenías compañía. Sí, 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 tal vez. Porque ya después surge esto de que ya los radioescuchas saben la temática de que empezamos con la información de lo estatal, todo lo local. Luego ya brincamos al tema ahorita que estoy viviendo en la democracia y todo esto, llegan las entrevistas. Y después de eso se me fue a mí el pensamiento. Pero después me quedé aquí un rato haciendo unas cosas para la página también donde trabajo. Y sentía como que se movía algo. O sea, aquí tengo la compu y yo estando aquí en el celular así texteando y de reojo yo veía como que algo se movía por esos orificios que tiene la puerta. Está raro porque nunca había sentido esa sensación. Y compañero, mi compañero Rubén me dice, no, es que sí se aparecen aquí cosas. También me ha compartido que han visto o que abajo suceden cosas. Entonces yo no lo he tomado tan así, pero sí me di una sensación en la mañana. Que cuando el noticiero lo iniciamos a las 7, que lo recorrimos por cuestiones de algunas estrategias del programa, vaya, pues llegaba a 6.50, 6.40. Estaba a estar oscuro y no me daba esa sensación. Ahora me da más temprano. Posiblemente haya sido como el eco del programa de crónicas, porque eso es por lo general un día antes. No, es que no había pasado hoy. O sea, ayer no hubo. Ok, ok. Fue hoy. Fíjate que yo no, como les platicaba la vez anterior, no soy de que he visto algo, pero sí soy muy de sentir. Y en una ocasión me tocó ir a una escuela privada, a unos cursos que nos habían mandado del trabajo. Y bueno, creo que en Colima todos lo conocemos, en el Licep. Ah, ok. Entonces yo voy ahí, recuerdo que el curso no lo iban a dar en un salón de abajo. Y yo quise ir al baño, entonces no recuerdo por qué situación. Me dicen, están en la parte de arriba. Entonces yo voy, atravieso todos los salones, que en ese entonces no había clases como en el momento que yo fui por la tarde. Recuerdo que atravesé todo el pasillo, cuando llego a los baños, que era lo último. Te lo juro que durante todo ese trayecto y hasta cuando llegué a los baños, yo sentía que me estaban viendo o que me estaban acompañando. Pero en una vibra que de verdad no te imaginas. De miedo. Yo desconocía, dije, yo por miedosa y porque no veo que haya como más personas en el lugar, ¿no? Así pasó, entonces pues ya me quedo a mi curso y todo. Pasan los días y el entonces compañero era coordinador de I, que fue quien consiguió para que nos dieran este curso. Y recuerdo que yo le dije, oye, fulanito, este, tengo una duda. Le dije, fíjate que cuando fuimos ese día al curso y demás, fui al baño, sentí tal, tal, este, todo bien ahí. Y le dio risa. Y me dice, si eres de Colima y yo, sí. ¿Y a poco no sabes qué había ahí? Y yo, pues no sé. Pues resulta que hace varios años ahí era una funeraria. Y en la parte de arriba es donde preparaban los cuerpos. ¿Me estás hablando del que se encuentra ahí en la calle Madero? No. El que está, que es... Porro San Fernando. Ah, cierto, ahí antes era una funeraria. Así es. Sí, sí, sí. Y yo desconocía completamente esta parte. E incluso ya cuando me platicó y le dije, no, no te puedo creer. Y dice, sí, hace varios años era. Incluso nos acaba de renunciar el velador. Nos platicaba en ese entonces. Dice, porque ya no soportaba más la situación en el lugar. Era movedera de sillas, de mesas, de... Fíjate que una compañera que colabora aquí, también en la página de noticias, trabajó ahí. La voy a preguntar. Sí. A ver, ¿qué tal? Debe de haber mucho. Ella es muy miedosa. Ella es muy miedosa. También ella. También ella. Sí, soy. Entonces le voy a preguntar. Oye, ¿sabes qué? Ahí trabajas un rato, todo bien. Y si me dice, es que no te quiere decir o yo nunca le tomé importancia, pues vamos a ver si se conecta o que si el mismo velador. Con el velador, sobre todo. O los estudiantes, ¿no? O los estudiantes que se quedan hasta tarde porque sí decía que el velador ya dijo así como de ya no puedo con esta situación, me apagan luces, me mueven cosas. No, imagínate a los veladores de los hospitales. Sí. No, de hecho se dice también que ahí en los... En esos lugares pues también tiene mala vibra donde sea el crematorio de la funeraria. Sí, 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 sí. Que puede ser el caso también. Sí, puede ser el caso. Bueno. Está interesante. Y les digo, y eso que sentí prácticamente yo pensé que era cuando el ojo te queda como atorado y ves como que medio borroso y dije, ah, chance es esto y me movía yo. Este, me limpiaba los ojos pero sí veía como que algo se movía y yo dije, bueno, algo, algo rarísimo. Cuando ves a la ojo como que de reojo como que dices, ¿será o no será? Ah, sí, como de que una basurita en lo ojo. Porque no volteas como que fijamente, pues. Y yo estoy muy entrado en el papel de informar y que ahorita pues vengo muy en mi papel de encontrar. De encontrar 10 con 17, el número de cabina 312-315-8074. Estamos invitando aquí a mi estimada a ir a la investigación de mañana, pero rotundamente se ha negado. Alondra. Alondra va. Alondra Rodríguez. Sí. Sí. Ok. Ella va por mí. Ella va por ti. Sí. Y bueno, esperemos que Alondra en este momento esté escuchando. Le mandamos un saludo. Que mañana y hoy entonces se viene algo turbio, diría, en el tema de lo paranormal. Algo complicado. Algo complicado. Seguimos con más del programa. 10 con 17. 10 con 17. ¡Gracias! 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 Esperemos, ahorita voy a poner en contacto con esta persona para ver si todavía tenemos la invitación y si no, preguntando, preguntando se llega, ¿verdad Saúl? ¡Gracias! Que guste culminar el programa esta noche Sí, que la invitada cuente, ¿no? Sí, 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 ahí tiene varias Primero quisiera mandarle un saludo a una gran amiga y fan del programa, Anaí Juárez, que por cierto está embarazada, que espero que todo salga muy bien, le mando un gran saludo A ver, ahorita me aguantas con él Bueno Dime Martín, ¿cómo estás? Para contar, de que ahí nos dicen que era funeraria Ahí trabajó un amigo, dicen que a él nos asustamos también Ok, oye, dile a tus amigos que nos marquen Sí, yo lo voy a decir Que nos cuente El que nos marcó el otro día, él tiene historias de ánimo ¿Cuál, mi estimado? ¿Cuál nos marcó? El... el lunes El... el árbol de Pizcaíno ¿El que nos marcó de Comala? No, el que dijo que... que el de los pajaritos Ah, ok, sí, 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 sí Perfecto, perfecto, ok, ok, ok ¿Cuándo va a ir mañana? ¿Mañana? Sí ¿Mañana vamos a ir a algún lugar medio turbio, medio extraño, medio... medio paranormal? ¿Tenía que... que se pareció a un alcapuchado? Ajá Ah, bueno Entonces, eso era todo Ok, ¿vas a ir o cómo está el tema, misterio? No, el que quiere es un amigo Ah, ok Dice que... 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 que él va a la toperinera Y él se mete Ok, bueno, es un reto Yo ya llevé a Saúl y Alondra Por afuera porque no estaban las personas Y Alondra... Dijo... que... que dependiendo llevarla antes de... antes de entrar Porque es una cerca la que divide Pues ella... Creo que dijo que no, ¿verdad, Saúl? Que los acompaña Él trabajó en un rancho que está en el chibato Ajá Dice que... que ahí se aparecía también... se aparecía una... una persona Ok Como a las 12 de la noche Ajá Bueno Exacto No, pero lo de... lo de la tamarindera... hasta que... hasta... hasta que les pase Me van a dar la razón y van... y no van a querer volver Dice que... que cuando vaya... él se mete hasta allá adentro Bueno, bueno Eso ya corre por la responsabilidad aquí de mi amigo Sí, 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 sí Pero bueno A él no le tiene miedo A él no le tiene miedo A él no le tiene miedo Bueno, eso es todo y va a ser una buena noche Perfecto, gracias Para que le comente que escucha el programa también y que nos marque Sí Vamos a terminar el programa Después de estos cortes El día tiene una historia Que bueno, les va a compartir Y de ahí estaremos culminando para después Mañana Ir e ir e ir a... Al pueblo Al pueblo Al pueblo mágico Las noches son románticas Sintonizanos Radio Colima 107.5 FM La radio que es tuya Son las 10 con 23 minutos Habla Claudia Sheinbaum El segundo piso de la cuarta transformación es más ciencia, más energías renovables, más carreteras, más puertos, más trenes, más acceso al agua, más conectividad, más innovación, más educación, más salud, más cultura, más deporte, más bienestar Vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo Claudia Sheinbaum, presidenta Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia Morena Con los gobiernos de Morena la transformación avanza en todo México Más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores Más de 12 millones de becas para niñas, niños y jóvenes Casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras Con la cuarta transformación hay bienestar para todas y todos Este 2 de junio vota por los y las candidatas a presidentas municipales de Morena La esperanza de México Habla Claudia Sheinbaum Les propongo dos nuevos programas sociales Uno, apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años para que por primera vez reconozcamos lo que las mujeres mexicanas hemos dado a nuestro país Dos, becas a todas las niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria que estudian en escuela pública para que no les falte nada Si estás de acuerdo, nos vemos este 2 de junio Sigamos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum, presidenta Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia Morena Las mexicanas y los mexicanos somos observadores Cuidamos todo lo que hacemos Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones Cuando tú participas observando las elecciones Ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad Infórmate en observadores.ine.mx Conoce las modalidades y regístrate Tienes hasta el 7 de mayo En estas elecciones con INE participo INE He visto un atraso muy grande en todo En seguridad, en economía Pues no alcanza Yo gasto 300 pesos diarios Yo no sé cómo le hace a una gente que está asalariada No entiendo cómo es que están ganando 1.500 a la semana Quiero un cambio, quiero a Xochitl por sincera Porque la veo que es de pueblo, es trabajadora como uno Voten sin miedo, por lo seguro, por un buen futuro Xochitl, presidenta Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México El PRI sí resuelve Vota PRI Esta campaña es tuya Tú me trajiste aquí y vamos a ganar Haz tu campaña, pinta tu barda, tu ventana, tu coche Haz tus cartones y presúmelos Ponle todo el corazón Aquí los mejores espectaculares son los tuyos Sin miedo al éxito Sin miedo a ganar Por un México sin miedo Xochitl, presidenta Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México Llegó la hora del cambio Vota PAN ¡Gracias! 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 Regresamos con más de este programa ya para terminar 10 con 28 Adelante Elvia Bueno, hace muchos, muchos años cuando era pequeña Ajá Sí Esto ya tiene que unos 10, 15 años Más o menos Más o menos, ok No es precisamente de duendes ni de tal vez alguna persona Pero sí es algo para mi gusto paranormal En aquellos tiempos mi papá trabajaba y entraba a 4 o 5 de la mañana Y recuerdo, pues ya estaba muy pequeña la verdad Que te gusta, 4 años, no lo sé Y recuerdo que mi mamá salió como a esta parte de que mi papá ya se iba Y cuando regresa en el cuarto se acuesta Y había una ventana al lado de la cama en la que estábamos Y de la nada yo veo que mi mamá hace como para correr a un perro Ya sabes como el... ¿sabes? Sí Y se da como... se sienta súper rápido Y ella cuenta que vio un perro negro Que iba como a saltar hacia... hacia adentro, vaya, de lo que era el cuarto Entonces no te explicas y dices No pudo ser un sueño porque mi mamá estaba muy despierta Y como que se queda en esta parte de... de en shock o sacada de onda No pasan ni 3 minutos Y mi hermana que estaba dormida empieza a llorar Entonces mi mamá rápido prende la luz y todo Y ya cuando la levanta le dice ¿Qué tienes? Y ella dice es que un perro me estaba llorando al oído Dice Y me tocaba la mano Y fue como algo que... pues nunca tuvimos... bueno no tenemos como una explicación de por qué pasó En aquel entonces mi mamá le buscó, obviamente como somos católicos Es como de... fue porque nos dormimos este... sin persinarnos o sin hacer una oración y demás Y recuerdo que nos levantó a todos y nos puso como a persinarnos O sea ya era la explicación que le encontró como al... al que el perro le estuviera como llorando a mi hermana Y le tomaban la mano Entonces no sé si ustedes Pero a mí sí me ha tocado durante muchos años escuchar esta parte de que un perro negro, ¿no? Se aparece o... no lo sé No sé cuál sea la explicación No sé... eh... Realmente... antes lo atribuían como el diablo, ¿no? Ese era como lo... era como lo más común, ¿no? Que decían que era una de las formas en las que se aparecía el diablo, ¿no? Así es Una de las muchas De las muchas, exacto Sí, porque incluso en esa misma casa mi hermano le tocó ver este... decían al diablo Eh... en la historia que dicen ya sabes con la pata una de... Sí, sí, sí ¿De qué? Como de gallo, de cabra Ajá, eran... ajá Entonces... yo creo que en esa casa, fíjate que también creo que hay mucha historia Esa casa en aquel entonces, hace muchos años, está en el Tivoli Ahorita no vive nadie y al lado viven unos tíos Y hay una ventana que da hacia esta casa Y dicen que ven un niño ahí ¿Como de la otra casa o de dónde? En la que nosotros vivíamos Ajá Está sola O sea, lo ven hacia esa casa Lo ven hacia esa casa porque hay una ventana Como... es la misma barra De... de ambas casas Sí Es solo una Tienen una ventana que da hacia donde vivíamos nosotros Y ya en varias reuniones que hemos tenido familiares Dicen que ven un niño Ahí en el patio de la casa donde nosotros vivíamos antes Entonces, no sé No hemos querido investigarlo y no hemos ido de noche Pero... Aunque dicen también que para saber o más bien identificar si algo es bueno o es malo Que depende de la sensación que te dé Por ejemplo, que en ocasiones cuando ves algo o se te aparece algo y te da paz O te da tranquilidad que eso es algo bueno Pero en cambio si te da como... no miedo, sino como incertidumbre Como de esas veces que tú dices Sabes que siento que me ve alguien en incomodidad Ahí donde ya no es tan bueno Entonces como que depende pues la sensación de las personas que lo perciban Para saber si es algo... una energía negativa o positiva Ok Bueno, ahí está la historia Si bien usted también ha tenido acercamiento con un perro negro A altas horas de la noche Tenemos un mensaje Sí Dice como el perro para que se aparezca en las huertas del cura Esa escuela no me suena Huertas del cura es aquí abajito de San Francisco Ok Ojalá nos pudieran dar un poquito el contexto de la situación para ver cómo... Eso sería el viernes Totalmente El viernes porque ya nos estamos despidiendo Muchísimas gracias Elvia Gracias a ti Javier por la invitación y por el espacio aquí Gracias Saúl Mañana estamos pendientes Vamos a ver... ya intenté comunicarme No doy pero vamos a llegar Estamos en proceso Así es También agradecer a Radio Colima 107.5 que nos permite una vez estar aquí También aprovecho el espacio para mandarle un saludo a Humberto Ventura Que se me pasó a comentarle Es un gran radioescucha aquí fan del programa Ok Y esposo de Anahí Juárez a quien ya le había montado Ah, ok, saludos Sí Yo soy Javier Rodríguez Los escucho mañana a temprana hora con el noticiero de Terriente Informativo Y mañana en la noche iremos en busca de lo paranormal Yo sí quiero conocer al encapuchado Aunque recuerda que cuidado con lo que pides Con lo que dices Sí, sí, sí No conocerlo sino que todavía nos den como ese video, ¿no? Sé que sí existe porque está medio raro O ese testimonio más bien Testimonio, prácticamente el testimonio No conocerlo directamente a esta persona 10.35 lo dejamos con más de la programación En la música romántica de Radio Colima 107.5 NPM Y mañana les recuerdo Seguimos con más de los programas que son parte de la programación De la radio que es suya Nos vemos Cuídese y recuerde Recuerde que todos tenemos algo que contar Algo paranormal Algo que usted no se anima Y que yo sé que si hasta no contarlo Le va a seguir sucediendo Cuídese, no está solo Y antes de dormir Recé para su bienestar La música romántica de Radio Colima 107